¿A dónde va? ¿A quién le llevan? ¿A Salwe? ¿A quién le llevan? Todos para Salwe. No, el jurado. ¿Todo lo suyo es para Salwe? No, no. Yo estoy soltera, chicos. Pero acabo de escuchar, todo lo mío es para Salwe. Necesito aclarar porque se me enojaba mucha gente, ¿entendés? ¿Otros flacos se enojaron? Usted está saliendo tocando varios puntas porque lo mata Salwe. O sea, Salwe es un amigo de la casa. O sea, ¿usted está tocando en otro lado? Ahora va con los sándwiches. Pero digo, justo la agarré pasada. Digo, ¿usted está tocando en varios lados? No. No, estoy soltera, Marce. ¿Te comandó? No, sí, pero a mí nadie se me enoja porque yo digo que estoy haciendo tal cosa. ¿A usted quién se le enojó? ¿Qué chicos se le enojaron? No, 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 no sé. Hay enojo. Pero hubo chicos que se enojaron con lo de Salwe. Sí. Último momento. Sí, 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 no te voy a mentir. A Salwe también me lo dijo. ¿Y más o menos qué cantidad de chicos se le enojaron a usted? 70. Más o menos. No, 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 esperemos. Uno. A uno que tenía más o menos ahí encarado. Más o menos, no fijo, pero que venía tocando seguido. Y sí. ¿Y Salwe? ¿Cuántas chicas se le pueden haber enojado a Salwe? No, no le pregunté. Tampoco quiero saber tanto. Ah, pero cuando se escribieron, dijeron, che, boluda, nos mandamos una cagada. A mí se me complicó, a vos también. ¿Así? Sí, 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 me dijo. ¿Qué piensan hacer vos con el tuyo y él con las 50 o 60 que tiene? Los míos pincharon. Los tuyos pincharon. ¿Pero no era uno solo o más? Se me confundió. Perfecto. No, tranquila, tranquila. Y los tuyos entonces ya no van más. Esos pibes, vos sentís que ya abandonaron. Ya está, se enojaron. Los dio de baja. Se enojaron, no, se enojaron los pibes hoy, perfecto. Los tachó. ¿Y Salwe te dijo que también se habían enojado las chicas de él? Sí, sí, me dijo lo mismo a él, pero no sé. Para mí que no se le enojaron nada y... ¿Vos le creés a Salwe algo? Es que está soltero, él puede hacer lo que quiere. Vos no tenés problema en que hoy un día esté con vos, otro día esté con otra chica. Y me da un poco de asco, igual. ¡No! Asco, asco. ¿Usted cómo lo ve a Ángela Salwe, que es un tipo fiel de una sola mujer? No, 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 le gusta salir con todo lo que venga. ¡No! Ahí sale de asco, dice. Pobre Salwe. No le creo que le dé asco. Para, no me da asco, él me da asco que... No se estaría anotando. ¿Usted es una mujer cuando está con un hombre, solamente sale con ese hombre? Sí, si él se lo merece, sí, si no, no. Por ejemplo, Salwe se lo merece, por la duda, hasta que no se lo merezca, viene viendo otras cosas. Hasta ahora no se lo merece. O sea, sigue tocando por otro lado hasta que Salwe se lo merezca. No lo quiero decir así, pero sí. Sí, sí, dígalo, decilo, él solo, decilo. Conozco gente, nada más. Modo Tachangou. Claro, perfecto. Conoce gente. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué? No, nos preguntan que le puedas preguntar quién es el Momo. ¿Quién es el Momo? ¿Quién es el Momo? ¿El streamer, el Momo? ¿Quién es el Momo, Nenú? No, no, no lo conozco. El Momo. ¿Quién es el Momo, Ángel? No sé, ¿sabes quién es el Momo? Todos tienen unas vidas turbias acá. No, es un amigo, un amigo mío, de hace un tiempo. ¿Ese es el que se enojó? No, 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 está todo bien con él, ya. No, hablamos más. Ahí está, Momo, míralo. El Info. Ahí lo tenés. Influenza. Este pie lo conozco. ¿De dónde lo conozco a este pie? El gimnasio. ¿Quién es el Momo? ¿Qué hace? Es streamer. Ah, es este. ¿Momo el streamer? Así es streamer. Por eso es Momo el streamer. Por eso digo el Momo, Momo el streamer. El streamer, conocido streamer. Pero ella salió con Momo el streamer. Se me está trabando el sándwich de bondiola. Nenu tiene mucho levante con los traperos. Mirá, Nenu. Ah, mucho levante. Los traperos la solicitan mucho a Nenu. Porque es bailarina. Es bailarina de varios. ¿Cómo? ¿Puedo dejar los sándwiches? No, me encanta así que esté con los sándwiches en la mano y estemos hablando de esto. ¿Y Momo desapareció a partir de Salgo? No, antes. No, no, lo de Momo fue hace mucho tiempo. Ok, perfecto. ¿Y quién es el pibe, el último que se enojó por lo de Salgo de anoche? El que hoy te escribió y me dijo, mi amor, no me podés hacer esto, Nenuski. Nenuski. No sé, digo, ¿cómo se llama? Qué sé yo, no sé, Nenu y Momo. Nenuti, qué sé yo, no sé. La misma y Memo. Nenutella, qué sé yo, no sé qué quiere decir. O sea, no se enojaron. Tipo, me mandaron fotos mías con Salgo y no ponían nada. Y bueno, yo lo interpreté como que se enojaron. ¿Cómo se enojaron? ¿Pero vos tenés que no hay retorno con esos pibes? No sé, yo estoy viendo. ¿Quién se merece mi fidelidad, entendés? ¿Y hasta acá alguien la pudo lograr la fidelidad? ¿Ese es otro? ¿Pero quién es? ¿Quién es este, Mibi? ¿Pero está Roger King? ¿Quién es? ¿Pero también acá tocó, no? No. Uy, ese no es medio que flojo de papel, el no es ese. Sí, 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 acá sí. ¿Es qué? ¿Acá sí? En la Breche, ¿cómo que no? Ah, bueno. Pero perdón, Roger lo banco yo a Roger. ¿Roger es el chico que salía con la China Suárez? Sí, claro, claro. Claro, ya. ¿Pero es Roger? ¿Roger también acá, no? No lo conozco a Roger, solo de Boricic. No te llevo a escuchar, ¿cómo? Ahora estoy nerviosa. No, no, no lo fue a Roger. ¿No lo conocés? ¿A Roger? ¿No lo conocés a Roger? No. No, no se lo da, ¿eh? La boca te hace mentir, o sea, es como el tírrico, así. Mentira. ¿Qué dice Mariano de la canal que tiene un dato ahí para aportar? ¿Qué dice Mariano desde el streamer? Un gatito de color. Por favor, Nenu estuvo acá en el stream hace un tiempo y nos contó que se había cruzado en la brella al Cone y que el Cone la agarró en el baño y la empezó a cantar en el oído. No, eso me... Amora, no la desmienta porque lo dijiste acá, ¿eh? Exageran todos ustedes. No. ¿Lo dijiste acá? ¿Perdón, qué dice? No, yo le creo, digo. ¿Le crees que el Cone le cantó en el oído a Nenu? Sí. ¿Qué quilopo es esto, bol? Yo me perdí el cantó. ¿Qué mezclan? Hay como sándwiches que tenemos acá, de todos los sabores que tenemos acá. Yo me perdí. Ténganme el mío, por favor, para que no perderlo. Bueno, perfecto. Sí, ¿usted iba a llamar a quién esto? ¿A los saloncitos? Al jurado. Al jurado, estaba dando toda la vuelta. Perdón, ¿y este quién es? John C. John C. Terrible este. Wow. Salimos del barrio, en la sangre tengo ambición. Pero mirá vos. ¿Y este también? ¿Este está bajo el agua? ¿Qué tiene bajo el agua? ¿El dedo? ¿Qué tiene? O sea, ¿dónde está este pibe? ¿Quién es? Ya. No sabemos, mami. Es el uno. No, pará, nadie que... Este es grosso, sí. Sí. Es amigo mío. Es amigo. Conozco porque trabajé con él, porque yo... ¿Tiene muchos amigos varones? Porque yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Tiene muchos amigos varones? Tengo varios. Pero nunca. ¿Amistad, amistad? Es que no es que... Si es chape, si es un touch and go, no es amistad. No es amistad, amistad. Trabajé con él nada más y lo conozco, me llevó bien nada más. ¿Pero alguna vez salió con él? ¿Intimó con él? No, no, no. Cuando os ponen la boca así es sí, sí, sí. No, vale, estuve con todo, si es así, porque siempre estoy así. Pero no, no, con él no. ¿Cómo llegó Nenu acá? Perfecto, bueno. Sí, es verdad, ¿cómo llegó Nenu? ¿Ustedes la encontraron, Nenu? ¿Cómo llega Nenu acá? Un casting, es del casting. Ah, del casting, es del casting. Ah, Nenu es del casting, perfecto. Yo tengo mucho que contarte, o sea, yo me volví de África para estar acá. ¿Te volviste de África? Wow, pará, 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 pará. Pará, pará, acá me pongo un fantino. Pará, pará, pará. No, no, no. Hay una mina que deja África para venir acá. Cuando todos eligen muchos irse del país, la mina deja los elefantes. Deja, olvídate, deja África, uno de los continentes más lindos del mundo. No sé, ahora le voy a preguntar, deja, o sea, yo no sé qué estaba haciendo en África. Los elefantes. Como uno puede ver a los elefantes, la jirafa, deja los hipopótamos, deja los rinocerontes, deja las cebras, deja, vaca no hay tanto. No, tersote. Deja, o sea, está bien, ya sé, pero digo, pero qué estabas haciendo en África, perdón, pero rarísimo esto, que dejes África para venir. A casar. Yo, a mí me dicen, tenés que me voy a bailar, estoy en África. Quedate tranquila ya. Recién latinero y se meten bailando en el UG. Muy bien, gracias primero por dejar África, primero hay un continente que te debe estar extrañando y digo, nosotros acá te recibimos modestamente en un estudio hasta incómodo y que vos estés viviendo esta incomodidad porque es un continente en los más hermosos del mundo. ¿Qué hacías en África? Estaba bailando, en Marruecos. Bailando en África, wow. Marruecos, Marruecos. En Marruecos, tú en Marruecos, ¿en qué lugar de Marruecos? Hotel Gensi se llama. ¿Cómo? El Hotel Gensi. ¿De qué ciudad? Es que me hablan, no lo entiendo. ¿En qué ciudad en Marruecos? En Marruecos. En Marruecos, donde yo fui cuando jugó la final, claro, o sea, no eso, jugó la final de la Copa Libertadores. En Hotel Gensi, un hotel, claro. Y hay chicas muy lindas bailando, me acuerdo, sí, sí, totalmente. Y usted estaba ahí como una de las bailarinas del Hotel Gensi. Sí, o sea... Y dejó el Hotel Gensi en África, en Marruecos, en una de las ciudades más lindas que es Marruecos, para venir acá. ¿No lo vieron ahí? Sí, obvio. O sea, no debería contarlo, porque si la gente que está ahí me está viendo, yo inventé una excusa, pero me volví. ¿Qué excusa? ¿Qué africano nos va a estar viendo a esta hora de la noche? Los africanos, con un daiquiri, ¿sabés qué? Por favor. Se está cagando de risa, cagándose de Marrakech, en este momento está de joda. Olvidá, te está viendo a las mil de una noche, no va a estar mirando él bailando, a ver quién es el boludo que tiene la cosa esa puesta de... No por ustedes, por mí, ¿no? Digo, ¿quién es el que tiene el micrófono? A los africanos, a la gente que me llamó era de Chile. A chilenos que la llevaron a Marrakech, es rarísimo todo eso, pero bueno. ¿Qué dice... Marian, Marce, acá hay una persona que no se está sintiendo muy bien con toda esta situación, y es Martín Salgue, que está viendo el programa desde su casa. ¡No, por favor! ¡Que se vaya a África! Martín Salgue se va a ir a África. ¡Está en África ahora! ¡Firáate! Perdón, Salgue en África no está mal, eh. Agarrá tu gorila, Martín. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Vos estás saliendo con Salgue? No, lo estoy conociendo. ¡Uy, qué lindo! Bueno, sin embargo, me mandó una foto con un sushi, dos copas de vino, ¿o no sabe? ¿Te está esperando? ¿Te está esperando Salgue? Que lo mande acá, lo comemos nosotros. ¿Qué puede ser? Vas al departamento. Salgue vive solo, no sé dónde vive Salgue. Yo como un boludín esperándola, dice. Tiene la botella cerrada todavía. Yo como un budín esperando la cena. ¡Boludín! ¡Boludín! No escucho un software. Como que la está esperando con la cena, ¿entendés? Ayer se fueron juntos. ¿Eh? De la mano. Ese no te lo creo. ¿Eh? ¿Se fueron juntos de la mano ayer? No, yo me fui a dormir sola. ¡Uy! Pero te vimos, te vimos chapando con él cuando terminó el programa. ¡Amora, no desmientas todo! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Eso es mentira! ¡No! ¡No es mentira! Es muy sanatera. Es el tirri de las bailarinas estoy descubriendo, ¿eh? Te digo... ¡Es una tirri! A ver, encontré al tirri de las bailarinas. Me podría quedar hablando dos años con ella porque nunca vi... El tirri me miente en la cara. Me dice a mí, no, yo... Te lo juro porque se quedé ciega. La tirrona. Pero... La tirrona. ¿Qué es el tirri? ¿Me la ha visto un placer ser el tirri? Lo amo. Pero, perdón. ¿Dejaste África o con qué excusa? Ay, pero está mal lo que voy a decir. Si no, si está mal, ya está todo mal acá, decílo, decílo. O sea, esperá, es larga la historia. Hacé la corta porque estamos al aire. Mirá, allí está Salgo esperando en este momento. Con un vino portillo, un Malbec, dos copas y el sushi esperándote a vos. Qué bueno. Mirá, hay una silla vacía allá en la punta, es tremendo. Mirá, Salgo... ¿Dos botellas de vino se van a clavar, boludo, entre ustedes dos? Olvidate, nadie... Realísimo, entre dos botellas de vino, pero se ponen dope. ¿No habrá alguien más ahí? Realísimo. ¿Quién dice que me espera a mí y no espera a otra chica? No, no, si le está diciendo que la está esperando. Es amigo, Tincho, me dice. Yo como un boludo esperándola y nada, no se está sintiendo bien con esta situación. Rápidamente, ¿qué excusa le puso a los africanos para venirse para acá? Que le pasó algo a mi papá, chá. ¿Cómo? Que le pasó algo a mi papá. Ah, le mandó al papá y le pasó algo a tu viejo, es tremendo. Cuando metés excusa familiar y enfermás a la familia, es tremendo. Pero quedó mal porque a mi papá le pasó en serio. ¿Le pasó después que lo dijiste o no? No, antes. Antes de que lo dijiste, yo lo usé. Si sufrí, lo usé, ¿entendés? Ya está, sufrí para algo. ¿Por qué sufrió? Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Marrakech? Un mes. ¿Un mes? Eran seis meses y me fui al mes. Perfecto, muy bien. Fue bailando, quedó fuerte. Bueno, perfecto. Señores, vamos a ver el puntaje. Muy fuerte. Para Cotter.